Reciba un cordial saludo de Ligorio Usán, su hermano franciscano Seglara. Uno de los sucesos más importantes de la vida de Francisco de Asís ocurrió en los últimos años de su vida. Era el mes de septiembre de 1224, en torno a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y el santo se encontraba en el Monte Albernia, regalo del conde Arnaldo de Ciusi, en 1213. Se preparaba con una cuaresma para la fiesta de San Miguel Arcángel. Tomás de Celano, el primer biógrafo de San Francisco, describe así esta experiencia mística. Dos años antes de partir para el cielo, tuvo Francisco una visión de Dios. Vio a un hombre que estaba sobre él. Tenía seis alas, las manos extendidas y los pies juntos, y aparecía clavado en una cruz. Ante esta contemplación, el bienaventurado siervo del Altísimo permanecía absorto en admiración, pero sin llegar a descifrar el significado de la visión. Más, no sacando nada en claro, y cuando su corazón se sentía más preocupado por la novedad de la visión, comenzaron a aparecer en sus manos y en sus pies las señales de los clavos, al modo como antes los había visto en el hombre crucificado que estaba sobre sí. Y en el costado derecho, que parecía atravesado por una lanza, tenía una cicatriz que muchas veces manaba sangre. Esa es la descripción del biógrafo. Solo podemos afirmar que el poderelo se había dejado seducir por las huellas y la vida de Jesús de Nazaret, asimilar su evangelio, crecer hasta la plenitud de Cristo. Ahora, en la cima del monte Albernia, el calvario franciscano, Francisco recibe la gracia, el don del abrazo místico, la plena personalización en el amado, sus pies y sus manos yagados y el costado abierto. El deseo de la identificación con Cristo, muerto y resucitado, se había hecho realidad, no a su modo, sino según el querer de Dios. Y lo que parecía quietud, se convirtió en una aspiración constante de perfección. La gente sencilla le decía ante el milagro, Francisco, ya ves lo que piensa la gente de ti, no la defraudes. Intentó guardar así este misterio, pero algunos hermanos, como Rufino y Elías, tocaron la llaga del costado. El hermano León lavaba sus ventas. Francisco, con todo, intentaba guardar para sí el secreto del rey. En la pequeñez del hombre se manifestaba la grandeza de Dios. Se hacía realidad en Francisco el cántico de María. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Poco después de la impresión de las llagas, ante la existencia del hermano León, Francisco, en un pequeño trozo de pergamino, le dejó la conocida bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Demuestre su faz y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su rostro y te conceda la paz. El Señor te bendiga, hermano León. Un abrazo de paz y bien. En ti el Evangelio es carne viva. Cristo otra vez crucificado.